¡Hablense! 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 ¡Nada! ¡Aquil sale! ¡Yaw! ¡Hablense! ¡Hablense! ¡Safety! ¡Ven! ¡Qué buen pase, Nata! ¡Todo, todo, todo! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué buen pase, Nata! ¡Qué buena lectura, Nata! ¡Qué buena lectura! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, Nata! ¿Qué buscas de guardar? ¡Buena azul! ¡Bien, mamá! En la jugada de Swishielding, equipo ofensivo, se castiga con 5 yardas, repetimos el down. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chakia! ¡Bien, Barai! ¡Las cuyas, Stream! ¡Ya! ¡Bien, Guaran! ¡Baja, baja Alexa! ¡Baja, baja! 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 ¡Venga, Dana! ¡Venga, Dana! ¡No te pares, mamá! ¡Venga, Dana! ¡No te pares, mamá! ¡Venga, Dana! ¡Venga, Dana! ¡Qué dura! ¡Bien, Natá! ¡Un pase! ¡Bien, Natá! ¡Bien, Natá! ¡Bien, Natá! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Venga, mamá! ¡Saltos! ¡Sí! ¡Maja, baja! ¡Venga, barba! ¡Venga, barba! ¡Ahora, para mí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hasta en casa! ¿Quién bajó a usted ese apoyo? Mejor, mejor. ¡Todo allí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La piso, la piso! ¡Todo, todo! ¡Todo down! ¡Viene el estado! ¡Viene el estado! ¡Viene el estado! ¡Aquí es, güey! ¡Viene! ¡Qué bueno el estado! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué partido niño,ㅋㅋㅋㅋ ¡Bien! Venga, vamos a romper.